¡Figuras de luz! Llegamos al final de la cuarta fecha en el Grita México BBVA Apertura 2021 y nos vamos con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 4. ¡Lo bueno! Funes Mori es histórico y Carlos Acevedo en plan grande. ¡Aplausos para el mellizo Rogelio Funes Mori! ¡Sí! ¡El mellizo mexicanísimo! ¡Por fin plasmó su nombre con letras doradas en la Liga BBVA MX! ¡Convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de los rayados por encima del emblemático Chupete Suazo! ¡Y quien también se robó los reflectores de la jornada fue Carlitos Acevedo! ¡Rescatando el empate de Santos ante las Chivas con atajadas impresionantes! ¡El joven canterano lleva un buen rato siendo el talismán de los laguneros con tan solo dos torneos jugados como titular! ¡Aquí la pregunta es para el Tata Martino! ¿Acevedo ya se merece una oportunidad para el tricolor? ¡Díganos en los comentarios figuras! ¡Lo malo! ¡El Tuca y el Piojo siguen sin ganar y Pumas para el olvido! Los bravos de Juárez y Tigres han dejado mucho que desear en el Grita México BBVA Apertura 2021 Ricardo Ferretti, el famoso Tuca, no encuentra la clave y los fronterizos aún no conocen la victoria Mientras que los Tigres sumaron su primer fracaso con Miguel Herrera en la Liga Cup Y rescataron de milagro el empate ante la Franja Pero el Piojo tiene una explicación Con los árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen Porque este panameño siempre trae algo en contra de los equipos mexicanos y de la selección mexicana Sí, otra vez el arbitraje Y bueno, si de cosas malas hablamos, llegamos con los Pumas Sí, los del Pedregal atraviesan por una de sus peores rachas Suman un gol en el actual torneo Ya suman siete partidos sin conocer la victoria La afición universitaria está cada vez más desesperada Ya que no celebran una victoria desde el pasado mes de abril ¿Un espejismo son estos Pumas de Lilini? Vámonos con lo feo, lo triste de la jornada Los diablos rojos del Toluca se metieron al Azteca Y perdieron el invicto de forma inesperada La máquina salió aceitada a la cancha con un cuadro alterno Y finiquitó el partido con goleada antes del medio tiempo Al minuto cinco ya iban dos cero, era una locura Noche redonda para la máquina, para el Cruz Azul Sus estrellas están de regreso Santi Jiménez ya es figura en la tabla de goleo individual Y Orbelín Pineda comienza a retomar su gran nivel La afición celeste comienza a ilusionarse de nuevo Así es que, gracias a todas, gracias a todos Esto fue, ya saben, la sección favorita de todo el planeta Tierra Lo bueno, lo malo y lo feo de la apertura 2021 Yo soy Leo Riaño Y nos vemos hasta la próxima Porque hay jornada doble, bebés de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!